La indignación pesa como una losa sobre las elecciones griegas, la población está más que harta de apretarse el cinturón y muchos ciudadanos acuden a la cita con las urnas con la firme intención de castigar a quienes consideran responsables de sus aprietos. No creo que las cosas estén mejorando, todo va mal. Depende de la gente un cambio de mentalidad, pero no creo que lo hagan. Quiero que se vayan todos los que han dirigido el país durante las dos últimas décadas, porque es obvio que no han hecho nada y no espero nada de ellos. Quiero caras nuevas, gente nueva, ¿cómo podrían hacer lo peor? Esta noche habrá una toma de la Bastilla en Grecia. Es la libertad, igualdad y fraternidad. Es el cambio de régimen. Si se pregunta a los griegos, responderán que nada será igual en su vida política a partir del lunes 7 de mayo. El antiguo sistema bipartidista habrá acabado y el país navegará en aguas desconocidas. De los colegios electorales griegos se espera un resultado impredecible tanto para la cuna de la democracia como para Europa. El antiguo sistema es esperado por tanto para la democracia como para Europa. Desde Ethens, Laura Davidescu, Euronews.